Y un mototaxista fue asesinado en el sector del recreo del municipio de Arauca. Al lado del cuerpo dejaron un letrero donde especificaban que se trataba de un plan pistola. Este es José David Brito Castro, el mototaxista que fue asesinado la noche anterior en un asentamiento ubicado cerca del sitio conocido como el recreo en la capital araucana y donde los sicarios le dejaron un letrero que se trataba de un plan pistola. Según las primeras informaciones, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta alto cilindraje llegaron hasta su vivienda y aprovecharon que Brito Castro salía de su casa y le dispararon en varias ocasiones causándole la muerte instantáneamente. José David Brito Castro se dedicaba a trabajar como mototaxista y también como domiciliario en el municipio de Arauca. Familiares y amigos lo sorprendió el asesinato de este joven. Los habitantes de este sector del municipio de Arauca les preocupa que los sicarios dejaron un letrero cerca de su cuerpo donde informaban que fue asesinado porque se trataba de un plan pistola. La Policía Nacional no ingresó al levantamiento del cuerpo, pero autorizaron a una funeraria para que lo realizara debido al último ataque que sufrieron cerca al Puente Internacional José Antonio Páez cuando fueron llamados por la comunidad que se había presentado un homicidio y en el momento del regreso fueron atacados con artefactos explosivos. Hasta el momento, las autoridades del municipio de Arauca no se han pronunciado sobre el asesinato de José David Brito Castro la noche anterior en un asentamiento en la capital araucana.